hacer que el mundo sea mejor Belleza Permanente tiene un sistema que está haciendo todo un éxito Your Health es una patente llamada NDS basada en enzimas que garantiza la absorción de nutrientes, elimina toxinas y desinflama por eso todos son 35% más rápidos que otros productos evita sufrir desbalance nutricional, sentirte cansado, padecer irregularidades intestinales y digestivas sobre el peso y problemas de salud más serios Your Health es la manera más segura y práctica de ayudar a nuestro metabolismo para estar en balance Nuestra filosofía es, no es lo que comes, sino lo que absorbes Llame al 018727-1377 o visite bellezap.com.mx De Lolita de la Colina, gran señora, compositora y amiga mía Usted no puede ser mi amante ni de broma A usted no hay nadie que lo aguante, punto y coma Usted no sabe ni besar como yo beso Por Dios, no trate de inventar que le intereso Usted no puede ser ni amigo de la gente Si está pensando darme abrigo, ni lo intente Prefiero estar en soledad con mi conciencia Pues vale más mi libertad que su presencia Usted es cruel cuando se sabe amado Usted es chiel cuando se le ha probado Usted no ha estado enamorado ni de broma Usted no llega ni a pecado Usted no llega ni a pecado Usted no ha estado enamorado ni de broma Usted no llega ni de broma Usted no llega ni a pecado Usted no llega ni a pecado Punto y coma Usted es fiel cuando se le ha probado Usted es fiel cuando se sabe amado Usted es fiel cuando se le ha probado Usted no ha estado enamorado ni de broma Usted no llega ni a pecado Punto y coma Oye, vamos a volverla a ser No, qué cosa Bienvenida 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 No, qué cosa Vamos a volverla a ser No, cómo Bueno, para sentir otra vez lo que sentimos Ay, linda Para sentir ese coso Además, qué hermoso canta Qué hermosa viene vestida hoy Ay, tú te llamé mi amor de plano Ay, cómo vienes Ya te pareces a ciertos comentaristas Que de plano me ves muy mayor No, estás hermosa Laura Qué maravilla tenerte aquí De verdad Esta canción que refiero a mí me fascina Tú le echas este rollo de De interpretaciones De malvada Que siempre traes ahí en tus personajes Le imprimes este sello de actriz A la interpretación Que a mí se me hace Que es una combinación increíble Pues muchas gracias Yo creo que son canciones lindísimas De esta gran compositora Lolita de la Colina Que ahorita no ha estado bien de salud Le deseamos que se restablezca pronto Pronto, pronto Y bueno, pues que siga siendo canciones De este tipo Para que sigamos cantándolas No, pero aparte De verdad Mira, hace rato estábamos diciendo De la diferencia que hay Entre canciones de hoy Las canciones de antes De verdad Las canciones de antes Son como de una vivencia diferente Porque las canciones de hoy Son como muy rosas Y tratan de hablar así como que Con unas metáforas extrañas Con las canciones que cantaban ustedes Y que siguen cantando hoy día Se dicen las cosas como son A lo que va Es a lo que va Usted no llega ni a pecado Usted es un... Ni de broma Es gel cuando se le ha probado Sí Imagínate lo que sabrá Pero además sé Sé a quién se la hizo, Lolita ¿En serio? Y entonces sí Y además por eso se la hizo Qué bono Hay un amor así todo grueso Qué padre poder hacer esa catarsis ¿No? A través de la música Claro que sí Qué maravilla Increíble Dime una cosa Dime una cosa Cuando alguien te da una canción O sea, ¿Pueden los autores decidir Quién la canta y quién no? O una vez que la escribieron Ya no son... No, yo creo que sí Yo creo que los autores pueden decir Oye, tengo esta canción Para ti que te queda perfecta ¿No? Y la vas a cantar tú Y la vas a cantar tú Y tú nomás Porque me imagino que necesitan Es que necesitan unos tamaños Para cantar canciones como estas Yo no me imagino Estas vocecitas actuales Así de Usted no llega Me ha pegado No, no Se necesita esa fuerza Pues no, no me vengas Por favor Lo tienen, necesitas Esa se extraña La verdad sí, la interpretación es maravillosa Y Laura, pláticanos de este proyecto Del proyecto que está sucediendo hoy Fíjate que yo estoy muy contenta De haber sido invitada A este proyecto de amantes en concierto Además, bueno Con las voces más importantes de México De verdad Cada uno de mis compañeros Son unos reyes y unas reinas Yo, la verdad Aprendo muchísimo siempre de ellos Y bueno, a Joshua lo conozco hace años Y a Gualberto también Tenemos un disco Que participamos juntos en la OTI Estamos en el mismo disco Gualberto y Yoshi Y de repente a mí Yoshi me habló Y me dijo Oye Laura Pues quiero platicar contigo Porque tenemos un proyecto Importante que ofrecerte Y yo había dicho Quiero regresar a cantar Porque ¿por qué no estoy cantando? Claro Sé por qué dejé de cantar ¿Por qué? Porque es una actriz enorme Enorme Pero pudiste haber combinado las dos cosas Te voy a confesar Porque fíjate que tontería Y no tenía quien me aconsejara En ese momento Y fue una tontería Pero bueno Las cosas pasan y suceden Y así son Y no me arrepiento de nada Pero de repente Cuando yo grababa los discos Tenía que ir a hacer la publicidad Y la promoción Y no me pagaba nada Y entonces se me empezaron A atravesar Las villanas Y las obras de teatro clásicas Donde bueno Pues yo tenía que vivir ¿Verdad? Y tenía que mantener a mi familia Y bueno Por eso dejé Eso fue una tontería Pero mira Pero me fui a ser un hombre Y ahora regresé Y que mis compañeros Pues me hicieron el favor De llamarme Pero yo creo que no fue una tontería En ningún momento fue una tontería Sí Sí de repente dices Bueno ¿Dónde está esa voz? La estamos desperdiciando Pero también en la tabla Eres un animalón O sea eres O sea tu maldad No tiene límites Y eso es maravilloso Me encanta Me encanta Un ícono En la historia De las novelas De bueno Y platícanos Porque se ve Que tu voz está entrenada Nunca la dejaste No Yo tengo a mi maestra Lupita Que es mi maestra Desde hace 30 años De clases de canto Y bueno Pues nunca O sea Ya no bailo Pero bueno Pues eres bailarina Tomas tus clases de canto Tus clases de actuación Pues cuando eres artista ¿No? De todo Artista completo Siempre estás buscando Pues los complementos ¿No? Y desarrollarte cada vez más Además te ves espectacular Qué linda Qué linda Preciosa Eso solo una guapa Se lo puede decir a otra guapa ¿A poco no? ¿A poco no? Porque las feas Dicen Ay viste que horrible El holancito No le quedaba bien Ay no Laura Estás hermosa Y nos encantaría que nos cantaras otra canción Por favor Sí Pero paradita Sí Claro Por favor Aquí puede ser ¿Cuál nos echamos? La que tú quieres Yo me vengo para acá Te lo advertí Perdóname Te lo advertí Pero 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 como Y entonces Le voy a cantar Escuando No mejor aquí Se las cae Ah de que usted quiera señora Esta es su casa La señora Laura Zapata Amigos Por nosotros aquí En The Buenas Perdóname Pero aprendí a vivir sin ti Poco a poquito Hoy tus caricias en mi piel No necesito Pediste olvido y te olvidé Me felicito Perdóname Pero de pronto Descubrí que no existías Ni a darme cuenta Que tus noches no eran mías De norte a sur Te reemplacé ¿Qué más querías? Te lo advertí No soy una mujer Como cualquiera Mi cuerpo Ya no enciende con tu hoguera Ya no sé despertar Cerca de ti Te lo advertí Conmigo No se juega fácilmente Si quieres arrancarme De tu mente Inventa otra mujer Igual a mí Te lo advertí Te lo advertí Te lo advertí Conmigo No se juega fácilmente Si quieres arrancarme De tu mente Inventa otra mujer Igual a mí Igual a mí Igual a mí Te lo advertí Igual a mí Y tú que no haces caso De advertencias Hoy tienes que aceptar Hoy tienes que aceptar Las consecuencias Si él duerme Junto a mí Te lo advertí Tiempo de pausa Seguimos con grandes invitados Esto es The Buenas Continuamos